la van en charla ya donde hay que ir caro la caro es como la guia ahi hay un botiquin para el que le salta a Max charger que fue eso? el charger ahi esta el buen esto va a volar tengo pico mira acá el chargón tiene una mano de paja el charger el charger tiene una mano de paja nooo estamos dando la vuelta del hueon hay que subir hueon hay que subir ya dale se adapta el tan el que me mató si como vamos caro donde hay que ir por allá arriba hay que subir eso el que nos dijo la vuelta del estudio ya pero donde? la vuelta del caro la vuelta del hueon no me dejen no me dejen nooo si yo me di la vuelta me se llena a mi chayo estoy jugando mas a esto que nosotros patacumbia el patacumbia en honor al patacumbia en honor al patacumbia vamos anda un boomer ahi esta no ahi esta si si como se ve el gordito parecia un spiderman gordo agarrado un spiderman agarrado 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 hay pastilla vamos y hay un charger a un gol se cayo la Tiro del lado de mí Oye, hay que subir, ¿por dónde me hagas el hielo, no? No, tengo Por aquí no hay Están cargando las balas, güey Oh no No sé, hay que seguir por aquí, ¿no? ¿Vos sos Dios? ¿Vos sos Dios? ¡Segúntate! En los baladeros es distinto, Dios Tengo otra cosa que se venga, güey ¡Vamos! ¿Qué anda por ahí? ¡Vamos a la alza! ¡Segúntate! ¡Vamos con el húter, cuidado con el húter! ¡No hay que subir! ¡Vamos con el húter! ¡Cuidado con el húter! ¡Vamos con el húter! ¡Vamos con el húter! ¡Vamos con el húter! ¡Selte en la serte! ¡Eso es Pau! ¡Eso es el sartenazo! ¡Ya, abren! ¡Tengo los tiros! ¡Bajad el puente! ¡1, 2, 3! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no! Es que estuvimos con el húter, igual va a morir Estrategia, güey, estrategia Mira, hay que subir, suar Bueno, hay que subir arriba del techo, po, po. Oye, ¿por qué mierda no puedo subir yo? Salta, salta, salta. No, caro, pero no te diré que soy negra. Ahí bajo el puente, ahí bajo el puente. Vamos, caro, vamos, caro, tú puedes. Así que tú puedes. Pero voy a hacer algo. Vamos a moverlo. Se cayó. Mierda, me cagó. Ayúdenme acá, ayúdenme acá, ayúdenme acá. Ya no tengo bala. Cabro, cabro. ¿A quién tomarán alguien? ¿A quién no? Cabro, cabro. Si, Cabro. ¿Vas a ver hacer las cosas atentas y locas? ¿Lo hicieron lo mismo? No, Juan. No, 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 no. No, 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 no. No tengo otra. No, 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 no. Para, 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 para. No, 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 no. Oh, me agarró Gracias Ahora tengo barras ¿Cómo ellos entran y...? Ah, yo soy el más gordo Este hombre no se ve de casa ¿Cómo lo dejan? No, pero reporta el Max, está cerca Max, levantame porfa Mierda Max, Max, levantame porfa ¿Cómo salir? Ah, la cara me ha ido, ya Uy, ya no puedo salir de acá Ayuda Calma, bueno, me voy a apurar Ayuda No veo nada No veo nada, no veo nada ¡Un smoker! Aguanta, 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 caro Ayuda Aguanta, caro ¡Un smoker! Tengo patada ¿Cómo me agarró un holder? Aguanta, pavo Aguanta, pavo, aguanta, pavo ¿Qué? No, buena puntería Mierda Estoy muriendo, estoy muriendo Acá Ayúdame Me estoy matando, Rami Caro, atrás, atrás Yo voy a ir por la pavo Yo ayudo el Max Apúrate Ya, yo voy a ir por la pavo Voy a morir Noo Arriba Ya, tú eres el tiro Anda una witch por ahí Se escucha de lejos Ya vamos La cuestión sincroniza Anda una witch por ahí Una witch Hoy hay una adrenalina en la witch Si, hay que escuchar la witch Hoy me están dejando solo Mis amigos no andan Ahí está la witch ¿Dónde está? Ah, pero no, bájate No, no, no Yo tengo pipa Yo tengo pipa Y acá estoy solito No Si no llegamos Está castigo No, no Max No te cerquí a ella ¿Dónde están? Un chargado adentro Ya Yo lo voy a disparar Y si se pone feo la cosa Allá, el cobertivo Ya Ahí viene, ahí viene Corre, corre, corre Cucha tu madre, me asusté Ya Déjeme entrar por con la puta Asusté Es terrible Déjeme entrar por la puta Y no, cuánto nos queda Esta es la última etapa Una, una Y tú sabés cuál es Mezcla estéreo, mezcla estéreo, mezcla estéreo Activa Y ahora sí, bueno Chuta por la madre ¿Dónde está mi AK-47, weón? El arma de los machos, weón La AK Y no, cuánto nos queda La última etapa ¿Eh? Plantación Es la última etapa, la de rescate Ojalá que salgamos todos Max, mira, escucha Cuando te dicen La palanca Que no a las TV No a las TV, weón Porque necesitamos Armar estrategia, weón Y esta etapa Sí necesita Armar estrategia, weón No, hombre Es que no Que no necesitamos No, weón Casi morimos Debe decir Que no necesitamos Estrategia, weón Espérate Espérame tú Están más vivos Que no Vamos a sacar La palanca ¿Qué no es que está Puta, que weón Les dije a los culiados Es que justo abrían La puerta, weón ¿Qué es por conchis Madre? El Max No, ya no es fiesta El Max siempre Puta, weón ¿Por qué no me hachito Las puertas? Me quiero tratar La mirada Vamos, vamos, vamos Ahí sí Ahí está la mansión Ahí está la mansión ¡Cuchito, madre! No, weón ¿Por qué te da Me hechito el gol, weón? ¡Cuchito, madre! Oh, weón Chargito, culiado No, no, no No, no No, no No, no Buena, 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 buena ¡Bújelo! Si no te quieren a ti Sí, bueno ¿Será porque soy negro? ¿Qué es eso? 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 ¡Bújame, chico! ¡Bújame, chico! ¡Bújame, chico! ¡Bújame, chico! ¡Bújame, chico! No, bueno Avancemos Los que ama acaban de hacerse gol ¡Bújame, chico! ¡Bújame, chico! ¡Bújame, chico! ¡Bújame, chico! ¡Bújame, chico! ¡Bújame, chico! Yo soy machito, weón Me curas fuera, weón ¡Bújame, chico! Yo soy inteligente Ah, ¿dónde, weón? No te voy haciendo cosas inteligentes ahora, weón ¡Chico! ¡Pas algo está la hueá de refugio! ¡Chico, hermanos! ¡Chico! ¡Chico! Me dicen la Ql ¡Lanza Granada, ¿no? ¡Lanza Granada! ¡Ya Max, tú eres bueno por la Lanza Granada! Guau, 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 guau Guau, guau Una, si No quiero mi botiquín, guau Extraño mi puto botiquín, guau Pero después cuando llegue a una gestión van a ver varios Mira, guau, mira BOOMER Charger Charger es mío, me enganza ¿Qué? ¿Sabes que viene a este hijo de mi puta? Sí ¿Ya? ¿Ya llegamos a la manchina? Sí, no, no entremos a esa casa Subamos al tiro Vamos al tiro a la manchina Buena, buena Pero aquí está el negro No, 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 no se pone feo, se pone horrible, es como la cagada Se pone muy bonito ¿Qué fue la inteligente que disparó el tardo en este sitio?